Bueno, sí, porque ya nos va a contar, porque el primer tema que escuchamos antes de la publicidad estaba acompañado por Elena Bianco, o sea que... Pero hay más. Hay más, hay más, hay más, o sea que ella nos irá contando. Bueno, y cuéntame, ¿cómo se organiza este disco? ¿Cómo empieza la grabación de este disco? ¿Cómo lo empiezan a desarrollar? Cuéntame todo esto. Pues mira, empieza en un momento de disolución total del grupo. No me digas. Teníamos un local y estábamos un poco saturados unos de los otros y decimos, mira, vamos a dejarlo un tiempo. El caso es que como teníamos ya un repertorio, digamos, amplio de tantos años, dijimos, ¿y por qué no grabamos estas canciones a modo de recuerdo? Y ahí empezamos a grabar con amigos y luego ya. ¿Y qué tal si quedábamos con gente que nos gustaría grabar? Y se lo comentamos y ahí surgió todo. Ajá, o sea que en el momento que decían, bueno, aquí, hasta aquí hemos llegado, empiezan a resurgir. Empezó a resurgir. Y cambiamos la formación, pero surgió todo de ahí. Por eso en el disco hay amigos y artistas. Sí. Si le decimos eso. Amigos y artistas. Una cosa llevó la otra. No fue nada intencionado, la verdad. Más que todo era por decir, bueno, va, me lo voy a guardar y lo guardo después en un cajón, tenerlo en el recuerdo y cada uno a su casita. Sí. Pero resulta que no, que no fue así. No fue así. No fue así. Bueno, ¿y qué esperan de este disco, Javi? Pues no sé. La verdad es que hoy en día tampoco puedes hacerte grandes esperanzas. Pero sí que estamos ilusionados. Y la gente que lo ha escuchado pues dice, chicos, estáis muy locos. Pero nos gusta, está bien la idea. Pero nos gusta. Hombre, la portada desde luego es curiosa, ¿eh? Es muy buena. Es muy buena, sí. Porque aquí se ve a otra de nuestras amigas, como es Rosita Mores, que también interviene en el disco. Que la tenemos que traer un día al programa cuando se desvincule un poquito de todas sus cosas que tiene que hacer. Ella está encantadísima de venir, pero aún no ha podido ser. Bueno, ¿qué pinta Rosita Mores en una de estas canciones que concretamente, pues creo que es... No hace falta que intentes cambiar. Exactamente. Y es que me veo un poquito mal, ¿sabes? Vale. Pues Rosita Mores yo creo que es la institución viva en Valencia que tenemos. Realmente es, digamos, como la Sara Montiel en España en general. Ella aquí, en la comunidad. Y a veces no se la... Valora, ¿no? Valora tanto. Y nosotros dijimos, esta mujer tiene que estar en el disco. Y nos pusimos en contacto con su hija y a partir de ahí surgió todo. Y Rosita es inmensa. Es lo mejor. Es única, ¿no? Es única. Oye, ¿y cómo catalogáis verdaderamente vuestras canciones, vuestro estilo musical? Porque también se sale un poquito fuera de lo normal, ¿no, Javi? Sí. De lo que se hace últimamente. Es que el disco realmente es muy variado. No tiene un sello, digamos, es pop. Es pop, pero también tiene rock, tiene electrónica y luego tiene nuestras cosas. Entonces, pop. ¿Y cuáles son nuestras cosas? ¡Qué difícil! Pues nuestras rarezas. No sé, eso es cuestión de escucharlo. Bueno, pues oye, vamos, por cierto, ya que hemos hablado de Rosita Moris, si os parece, vamos a escuchar esa canción que se llama No hace falta que intentes cambiar. Así que la escuchamos y luego continuamos con la entrevista, ¿no, Andrea? Muy bien, me parece genial. Pues nada, escuchamos Antonomacia junto a Rosita Moris. No hace falta que intentes cambiar. Que a todo me va a dar igual. No intentes que te perdone. No intentes que escuche tus opiniones. Y ahora sé muy bien quién soy. Qué quiero hacer y hacia dónde voy. Que no te importe si no estoy a tu lado hoy. Y ahora sé muy bien quién soy. Qué quiero hacer y con quién voy. Que no te importe si vienes hoy. Y no, no estoy. Ay, collons, que no había cao. El reparto de bien es acabado. Parece que salimos mal parados. La historia por fin se ha terminado. Cuánto me alegro de quitarte de mi lado. Y ahora sé muy bien quién soy. Qué quiero hacer y hacia dónde voy. Que no te importe si no estoy a tu lado hoy. Y ahora sé muy bien quién soy. Qué quiero hacer y con quién voy. Que no te importe si vienes hoy. Y no, no estoy. Y aunque no siempre digo lo que siento. Esta vez te juro que no me arrepiento. Y ahora sé muy bien quién soy. Qué quiero hacer y hacia dónde voy. Que no te importe si no estoy a tu lado hoy. Y ahora sé muy bien quién soy. Qué quiero hacer y con quién voy. Que no te importe si vienes hoy. Y no, no estoy. Y ahora sé muy bien quién soy. Qué quiero hacer y hacia dónde voy. Que no te importe si no estoy a tu lado hoy. Pero puede ser a tu lado hoy. Mañana estoy. Ahora sé muy bien quién soy. Qué quiero hacer y con quién voy. Que no te importe si vienes hoy. Y si no, no, no estoy. ¿Qué pasa? Bueno, pues ahí tenemos ese tema que según tengo entendido está recomendado para tomarse o para escucharlo tomando un zumo, ¿no? ¿Es así, correcto? Sí. Esto es idea de los que no han venido. Ah, vale. Por eso dicen lo del zumo, ¿no? Sí. Vale. Porque dicen luego este que se apañe. Claro, claro. Muy bien, muy bien. Bueno, son 22 canciones porque no cabían más. Eso es así, ¿no? Exacto. Lo cual quiere decir que hay repertorio, ¿no, Javi? Hay repertorio amplio. Amplio. ¿Y cómo van de actuaciones? Pues estamos preparando ya el día 6, no, el día 4 de junio empezamos a tocar y estamos preparando, a ver, al ser un disco diferente queremos que sea un concierto diferente. Entonces estamos haciendo unos varietés modernizados. Entonces vamos nosotros y vamos un grupo de chicas de allí de Alacuas y una vedette y todo. Queremos hacer una reivindicación de los varietés. Ah, muy bien. Ya veremos qué sale. Tienen una estética muy exclusiva, ¿no? Por lo que os he visto en el disco. Salen así al escenario, con esa estética, ¿o no? Bueno, vamos a decir si te parece de qué se trata, porque como esto no es una televisión, la gente no lo ve. Claro. Bueno, aquí hay numerosas cadenas atadas a cuellos, tal. Falta algún látigo que otro. Igual está y no lo veo yo, ¿verdad? Pero, en fin, ¿por qué este tipo de, digamos, presentación? ¿Por algún motivo especial? Pues en principio queríamos que tuviera un toque de glamour, ¿no? Por eso de gol. Y luego ya dijimos... Bueno, y un poco de Sado también. También. Y ya pues tuvimos a Rosita, tuvimos a Carmen Juan, que es de la Arquería Blanca, que también sale en la portada, y a una chica de allí de Alacuas, que es Spin Up. Y entonces hicimos una mezcla y de ahí surgió la portada. Y luego salir así en directo, no sé yo, sí, es muy recomendable. Ah, bueno. Por lo que pueda pasar, ¿no? En fin, a lo mejor va a decir el golpe, yo qué sé, porque esto tampoco está muy visto. Bueno. Sí, habría que prendérselo. Sí, habría que prendérselo. Sí, habría que prenderse. Gracias.